Los servicios, lo que se va a ocurrir para que no devuelva el dolor. Espérenme, espérenme, escuchen primero. Yo estoy llevando un punto, los señores tienen una incidencia que se aventaron unas personas a la vía en el Deportivo 18 de marzo. Eso es lo que no queremos escuchar, porque por eso es el... Los señores no saben ni por qué está parado, ya no sé por qué acaban de decir, no sé qué es lo que pasa. Ah, Dios, denme una chela. Sí, sí, hijo, sí, yo te entiendo y entiendo a la señora, pero hay modos para decir las cosas. Primero sale el señor, me invita, ¿sí? Y ahora quieren acomodar las cosas. Me dijeron que si tenía mucha risa, ¿sí? Y allá arriba, aquí hay taxis, que me fueran taxis. Es que, perdón, pero es que... Tú no lo detiendas, porque esto es una marcartería, mejor cállate, papacito. Cállate. Sí, a fuerzas. Esto va para... El momento en que regañan a Luis. Ya se va. Ya se va, ya se va. Ya se va. Ya se pueden subir, gracias. Ya se va. Permite el libre cierre de puertas. Bueno, eso es la tercera vez para un día, Chihuahua. Supuestamente alguien se aventó. La señora. ¿Cómo dijo?